¡Buenos días! Hoy no vamos a hablar de pausas activas, sino de pausas afectivas. Sí, recomendaciones para seguir protegiéndonos, fortalecer los vínculos familiares y no dejar de lado uno de los temas que más se ha afectado por esta pandemia, el de las emociones. Hoy entiendo algo más del coronavirus y ya sé por qué debemos cuidarnos quedándonos en casa. Con videos como estos, la Universidad del Norte a través del programa Pisotón ofrece técnicas virtuales gratuitas a los padres, madres, cuidadores, niños y niñas para fortalecer vínculos, afianzar las relaciones y la comunicación en el hogar durante este tiempo de aislamiento preventivo. ¿Cómo debemos hablar desde el coronavirus? ¿Qué es? ¿Por qué tenemos que cuidarnos? ¿Por qué el distanciamiento social? ¿Por qué el mayor escudo protector es nuestro hogar? Pero también tenemos chalecos protectores que ayudan tanto a nivel físico como lavarnos las manitas, cuidarnos, pero al mismo tiempo el estado de ánimo emocional. La expresión de emociones es muy importante en estos momentos de confinamiento y se puede hacer a través del juego, el dibujo o el baile. Además, se propicia un espacio en familia para compartir cómo se sienten. Podemos expresar nuestras emociones, decir cómo nos sentimos, qué hemos vivido durante el día, generar actividades que de manera lúdica logren expresar y permitir la expresión de estas emociones. La idea es romper con la monotonía en este tiempo de confinamiento en casa, que en la mayoría de los casos ha afectado el ánimo de adultos y chicos. Hola papá y mamá, tenemos un reto muy importante en nuestras vidas. Se ha salvado la ansiedad por las incertidumbres que ellos viven, la tristeza por las pérdidas y las privaciones, pero sobre todo la irritabilidad por la frustración. El objetivo es que exista más apoyo, solidaridad, reconocimiento de las diferencias entre los integrantes del hogar y que la unión sea motor en este momento, buscando así el bienestar de los niños, la construcción adecuada de su ser y por ende la protección de su salud emocional. Mi familia y yo nos quedamos en casa. ¡Vumelantimo! ¡Chao!